El banco ING Direct emite un comunicado tras el revuelo que trajo por retirar la publicidad a Iker Jiménez. Básicamente, el comunicado, de pocas palabras, es que admite la retirada de esta publicidad al periodista más grande de la comunicación en España. Lea el comunicado y luego te contaré otra cosa sobre este banco. En ING contamos con una estrategia de medios en la que semanalmente decidimos una planificación teniendo en cuenta la actualidad. En base a ella, compramos los diferentes espacios publicitarios en función de lo que consideramos mejor para el posicionamiento de nuestra marca. Por tanto, la decisión de retirar la publicidad de ING de un programa, cadena o medio se toma en base a diferentes factores como el contenido o la estrategia comercial y en ningún caso está relacionado con programas o presentadores concretos. Algo que se contradice con este último párrafo. Por este motivo, tras la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible, decidimos modificar nuestra parrilla publicitaria. No cita concretamente a quien se refiere en este último párrafo, pero la evidencia es clara. Por este motivo, tras la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible, decidimos modificar nuestra parrilla publicitaria. O sea, que admite por qué lo hace. Bien, pues sorprendentemente este banco recibió ayudas públicas, subvenciones, directamente del ejecutivo del número uno, concretamente 1.188.000 euros, en el año 2021, tres años después de que Sánchez ocupara Moncloa. Lo cierto también es que esta jugada y tiro de piedra en su propio tejado de este banco subvencionado está pasando factura grave a la sucursal. El cierre masivo de cuentas en apoyo a Iker está haciendo que incluso baje en bolsa. Y lo puede pasar realmente mal, al no ser que el number one acuda al rescate, con más subvenciones. Haciendo cálculos, con sólo la retirada y cancelación de cuentas por importes mínimos de 30 euros por 2.000 personas, el banco iría a quiebra. ING Direct. Tu banco y cada día el de menos gente. ¡Gracias!